Paris Jackson afirma que Christian Nodal es su cantante español favorito. Así como lo escuchas, Paris Jackson, la hija del difunto Michael Jackson, se ha vuelto tendencia en las redes sociales. El motivo, bastante sencillo, su reciente presencia en el desfile de desigual pasarela de moda española en la que habría llamado la atención debido a diversos motivos. Primera, por supuestamente haber ignorado de manera monumental a la actriz Esther Expósito, quien se encontraba precisamente al lado de ella y con quien ni siquiera quiso cruzar mirada. Sin embargo, la segunda, y quizás la más importante, fue cuando hizo su declaración de quién era el artista español a quien más admiraba, asegurando que era una gran fan nada más y nada menos que de Christian Nodal, hecho que llamó mucho la atención, puesto que Nodal es mexicano. Todo sucedió cuando le preguntaron cuál era su artista favorito español y ella, muy entusiasmada, dijo, por supuesto que escucho música española, Christian Nodal es mi favorito. Sin embargo, la prensa española no permitió el error, por lo que Paris rápidamente reconoció que estaba equivocada y que mejor iba a informarse. Ella dijo, oh, vale, me informaré mejor. Pensaba a que te referías a música en español, pero sí que conozco a Rosalía. Me parece bastante cool. Yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!